Estas imágenes que se transforman en una nueva luz de esperanza. Rodrigo, ¿cuándo llega este avión a nuestro país? Basta la voluntad del presidente para que la avise en la Oficina Nacional de Emergencia y él en 13 horas está en Chile. ¿13 horas? 13 horas, eso es lo que dice. Pero hace poco vimos un Twitter de la presidenta Michelle Bachelet donde decía que ella se está agradecida. Exacto, ella tiene que decir que venga, listo. Pero ¿cuáles son? A ver, porque tú me explicabas en comerciales, ¿cómo funciona esto? Porque ¿quién tiene que autorizar de que este avión en 13 horas esté acá? Porque ayer la presidenta, eso el mediodía, manda ese Twitter y ya han pasado más de 14 horas. Por tanto, ya perfectamente el avión podría estar acá. El protocolo en Chile lo maneja la Oficina Nacional de Emergencia y ellos son los encargados de hacer que esto venga, pero necesita el pase político, necesita el visto bueno. La deshidrería. ¿Cuánto se demora ese pase político? El chamitero, el papeleo. Oye, es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Envíalo, fax, mail. Ahí está, perdón, el tuit de Michelle Bachelet. Aceptamos un generoso presidente de Chile, el gobierno ruso del avión y para combatir incendios, además, ya hemos solicitado ayuda de helicópteros. El gobierno de la Federación Rusa es tremendamente meticuloso como todos los gobiernos, porque tú sabes que las radios hoy día son bastante complejas. Pero tenemos una embajada acá en Santiago, que es espectacular. Yo he trabajado con ellos en otros temas, por una discoteca que se quemó hace un par de años y es muy expedito el trato de ellos. Es decir, llega a ser casi como la atención de un hotel, como te tratan para hacer el tema más fácil. O sea, esto es tema de la voluntad política. Hoy aparece en el Mercurio una entrevista a Tom Parson, piloto norteamericano del supertanker. Uno de los dos. Y dice, hay mucho fuego y malas condiciones. Obviamente necesitamos más aviones, sí o sí. Entonces la llegada del avión ruso vendría a solucionar el tema.